¡Qué hermoso día para tener una gran aventura en tu propia isla de Sodor! Ven y juega minijuegos emocionantes conmigo y mis amigos en trenes de juguete asombrosos que cobran vida mágicamente. Colecciona juguetes geniales para construir y personalizar tu propio tren de juguete. ¿Tienes todo listo para comenzar? ¡Nosotros sí! ¡Nos alegra volver a verte! ¡Elige tu locomotora! ¡Tomas! ¡Me encanta! ¿A dónde vamos ahora? ¡Hacia la derecha lleva hasta... ¡El puente rodante! ¡Hacia la izquierda lleva hasta... ¡Cocheras de Tidmouth! ¡El puente rodante está allí! ¿Qué tipo de vagón debemos ayudar a tirar? ¡Excelente! Mira, el barco tiene que hacer un envío importante, pero el puente está abajo. ¡Levantémoslo y dejémoslo pasar! ¡Genial! ¡Gracias por la ayuda! ¡Gracias por la ayuda! ¿Qué tipo de vagón debemos ayudar a tirar? ¡Bien hecho! ¡Oh, no! ¡Las ovejas han deambulado hasta las vías! ¡Arrastralas de nuevo hasta su... ¡Excelente! ¡Es asombroso! ¡Nos encanta tu tren de juguete! ¡Como! ¡ bang,حتarent! ¡Soc 20 machos! ¡Gracias por la acción! ¡Hasta 20 �Obviel! ¡Soc 19! ¡Soc 19 lo que nos encontramos! ¡Soc 18! ¡Como 18! ¿Qué camino quieres seguir? Hacia la izquierda, lleva hasta... El castillo embrujado. Hacia la derecha, lleva hasta... La estación de la Plaza Mayor. El castillo embrujado se acerca. ¿Qué tipo de vagón debemos ayudar a tirar? ¡GENIAL! ¡Oh! La puerta del castillo está cerrada. ¿Puedes abrirla? ¡Perfecto! ¡Una telaraña! ¡Espeluznante! ¡Tócala para romperla! ¡Pero! Los vagones problemáticos están jugando al escondite de nuevo. ¡Veamos si podemos encontrarlos a los tres! ¡No podemos pasar! ¡Toca en la puerta para abrirla! ¡Perfecto! ¡Es un camión problemático! ¡Genial! ¡Una telaraña! ¡Espeluznante! ¡Espeluznante! ¡Tócala para romperla! ¡No podemos pasar! ¡Toca en la puerta para abrirla! ¡Bien hecho! ¡Aquí está! ¡Tócalo! ¡Perfecto! ¡Aquí está! 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 ¡No podemos pasar! ¡Toca en la puerta! ¡Genial! ¡Es un cañón problemático! ¡Rápido, tócalo! ¡Nos encanta tu tren de juguetes! ¡Me encanta! ¿A dónde vamos ahora? Hacia la derecha lleva hasta... ¡Los acantilados rocosos! Hacia la izquierda lleva hasta... ¡El túnel! Los acantilados rocosos son una intrépida competencia hasta la meta. ¡Hacia adelante lleva hasta... ¡La estación de la Plaza Mayor! Hacia la izquierda lleva hasta... ¡Los acantilados rocosos! ¡Los acantilados rocosos son una intrépida competencia hasta la meta! ¡Mira lo increíble que es tu tren de juguete! ¡Ten cuidado con esa roca rodante! ¡Se acerca a toda velocidad! ¡Ayuda a tu locomotora a descender rápidamente antes de que la alcance! ¡Se salió de las vías! ¡Suscríbete! ¡Se ha salto rocosos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué camino quieres seguir? Hacia la izquierda lleva hasta... ¡La montaña acuática! Hacia adelante lleva hasta... ¡La granja de cerdos! ¡Suscríbete! Gracias.